Televisa tomó una decisión y es la de no contar más con los servicios de Alejandro Tomasi. Sin embargo, el actor no se quedó de brazos cruzados y tomará cartas en el asunto como dicen. Si quieres enterarte de esto y más, quédate hasta el final. Bienvenidos a Famous Clause Up. Esta información la daría a conocer a Alejandro en una entrevista que le hicieron, donde afirmó que el jurídico de Televisa lo contactó para decirle que ya no le iban a renovar la exclusividad. Y por supuesto que estas no serían buenas noticias porque tan solo faltaban 90 días para cumplir el plazo legal y así la televisora le daría la exclusividad de tipo vitalicia y esto consiste en que Televisa les daría un pago mensual solo si en este caso el actor trabajaría únicamente con esa empresa y que estuvieran disponibles las veces que lo necesitaran y a esto se suma el pago de cada producción o capítulo donde tuvieran participación. Hay que resaltar que una de las normas que hay en Televisa es que si un actor llega a cumplir 40 años en la empresa se le considera como un talento insustituible por esta razón la televisora los premia dándoles al extenderles a los actores que tengan este tiempo este contrato de exclusividad tipo vitalicio que le den esto a un actor es algo maravilloso y bueno el actor estaba muy feliz y contento debido a que no le faltaba mucho para que le dieran el contrato nombrado pero algo que lo sorprendería mucho es que le hayan dicho que ya el canal no estaba dando esa exclusividad por lo tanto a él no le correspondía nada pero Alejandro no se quedaría callado y les respondió que esas exclusividades aún se siguen dando en la televisora porque algunos de los actores que están incluidos en ese contrato como lo son Angélique Boyer, Sebastián Rulli, Olivia Brito y aunque Alejandro les dijo esto ellos se limitaron a decir que lo sentían mucho pero que esta vez no podían hacer nada por él pero lo que sí le afirmarían es que aunque ya no tienen las puertas abiertas para recibir la exclusividad lo van a seguir llamando para que participe en algunas producciones como actor independiente pero esta información no lo alegró porque él creía que le darían este gran premio que muchos actores en un momento lo tuvieron esto al actor no le pareció y ahora está buscando consejos por parte de un grupo de abogados para que lo puedan ayudar en este caso y que él pueda culminar los meses que debía en la televisora y así poder recibir lo que por mucho tiempo esperó que es la exclusividad vitalicia como sabemos y por muchos cuentos que han dicho Televisa es una empresa poderosa que siempre sale ganando en estos casos o en cualquier otro por eso al actor no le quedó más remedio que pedir justicia a través de los medios también para que todos sepan lo que está sucediendo y lo apoyen así Televisa no le quedará otra salida que cumplir los derechos que le corresponden al actor o no hagan nada para obtener ventaja en el proceso legal que Alejandro vaya a abrir hacia ellos lamentablemente Alejandro tuvo que pasar por este mal momento luego de brindarle todo su apoyo a la televisora y no solo a él le ocurrió esto ya hay varios actores a los que le han negado este contrato pero Alejandro se debe sentir muy mal al ver el trato que le dieron en este canal donde se dedicó a trabajar toda su vida si te gustó nuestro vídeo del día dale like suscríbete al canal síguenos en la red social de facebook esto fue famous close up muchísimas gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final nos vemos en un próximo vídeo